Estoy con el comandante Carrillo de la Policía Federal. Gracias, comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Armando, buenas tardes, sus órdenes. ¿Cómo nos fue este fin de semana, fin de año y de principios del 2018 en cuanto a accidentes, en cuanto a reportes que tengamos que saber? Ajá. Mire, relacionado con los accidentes, en este último periodo tuvimos cuatro accidentes, de los cuales desafortunadamente el día de ayer tuvimos una persona que perdió la vida. Perdió un accidente frente a la Toyota. Un vehículo sale de la superficie de rodamiento, se impacta con una palma ahí frente al fraccionamiento espíritu del mar. ¿A qué hora fue esto? Eso fue aproximadamente como a la una, una treinta de la tarde. O sea, que ni siquiera en la noche que uno pudiera pensar, ¿no? No, no. Que ya los accidentes ocurren en cualquier momento. Sí, los accidentes ahora ocurren, ya no tenemos, este, pues, qué decir, que en la noche, que por eso, que no, los accidentes están al orden del día en cualquier momento. Comandante, pero de alguna forma nos fue mejor que el año pasado, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, nos fue mejor que el año pasado. Tuvimos menos accidentes, tuvimos menos lesionados, menos daños materiales. Yo creo que estamos haciendo conciencia, en lo general, todas las personas que conducimos vehículo y principalmente los que utilizamos la vía San José-San Lucas, pues, tenemos cada vez mayor conciencia, ¿no? No es una vía, yo difiero por ahí lo que dicen mucha gente, que es una vía muy peligrosa. Yo difiero eso. Es una vía muy segura. Lo que debemos hacer es tomar conciencia, respetar el señalamiento, y eso lo hará cada vez más segura para todos los que transitamos en ese lugar. Y sí, y manejar siempre, conducir siempre a la defensiva, porque uno podría ir bien, pero hay que estar atentos constantemente, y sobre todo, alejar este aparato demoníaco que a veces se convierte en nuestro verdugo, que es el celular. Claro que sí, eso es algo más, lo más importante. Hoy en día, yo creo que anteriormente decíamos que la causa principal de los accidentes era el estado de obredad. Yo creo que hoy en día, pues, es el celular, ¿verdad? Porque el celular ha provocado muchos accidentes, choques por alcance, en el tramo entre la Glorieta de San José y el aeropuerto. Ahí nos han provocado muchos accidentes, porque va la gente, pues, mandando textos, viendo mensajes, y cuando menos se acuerda, ya se impactó un choque por alcance. Pues ahí está... Con daño en los mínimos, pero sí, sí, son accidentes. Pues ahí está, ahí está el mensaje, que no nos cansamos de reiterarlo, hay que mantener, pues, todo lo que tiene que ver con precaución, con prudencia, mientras va manejando, sobre todo cuando llevamos pasajeros, ¿no? Y sobre todo menores. Hay que estar siempre muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pues gracias por el informe, comandante. Vamos a la orden, señor. Que le vaya muy bien. El teléfono para cualquier reporte... El teléfono para cualquier reporte a través del 911. Todo a través del 911. A través del 911 estamos enlazados, inmediatamente nos pasan el reporte. Muy bien. 909-1-1. Oiga, en cuanto alcolímetros, ¿el alcoholímetro estuvo funcionando en estos días? Sí, sí estuvo funcionando. Estuvimos trabajando en coordinación con la dirección de tránsito municipal y se estuvo haciendo en diferentes lugares el alcoholímetro. Sin incidentes. Pero... ¿Qué resaltan? Sí, en diferentes lugares. Sí, se mueve en un lugar, está una hora, hora y media en el lugar, luego dos horas en otro y así. Así se ha estado trabajando. Muy bien, pues gracias nuevamente por darnos este reporte, comandante. Que la vea muy bien. A la orden. Buena tarde. Buen año también. Amén.